¡Ja, ja, ja! Parece que voy a grabar los 10 mandamientos. ¡Acción, chiquito! ¡Vale! ¡Sí, señor! Si es que al final uno tiene que hacerlo todo, ¿no sabes? I know you, I know you're running all through it. My week, every day you're dead. So I close my eyes. Cuando llegáis a la mesa y os conozcáis todos en una fila alrededor de la tumba. Es el momento mítico en el que rendimos homenaje a Gil. Seriedad, solemnidad ahora. ¡Acción! Y ahora, ¿me suena el teléfono? ¡Esa es buena! ¡Ahí es! I know you're running all through it. Friday's gone in. It's Sunday morning. I know you, I know you're running. Don't do it. Pues entonces tenemos llegada, ¿eh? I know you're running all through it. ¿Qué pasa? 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 ¿En qué pasa? No hay nada. ¿Eh? Os descubrís, os descubríis. Tensión. Dios mío, ha venido lo estoy. ¡Y ahora, ahora! ¡Zale a Floro! ¡Chiquito! ¡Te has de ese favor! Muy bien. Momentos esos que pagarías por estar aquí. Somos los elegidos. ¡Suscríbete al canal!